No, no se puede, estos me están pegando de hecho, ya me van a pegar otra vez, no, what the fuck Vale, no puedo hacer nada, intenté usar el acción, no me dejó, me pegan, dale, tengo que buscar, ¿qué? ¿Cómo, qué? ¿Qué quieres que busque? Una, guantes, en este recipiente, no No había guantes en el laboratorio Acá ha pasado lo mismo, no, no podía pasar No, me van a hacer lo mismo que en el otro lado ¿Por qué acá pudiera estar, no? Estaba mal la forma de progresar Tenía que ir primero a este, no valía, empezar por el otro lado Capaz porque estaba la puerta atrás It sure is dark in here Yes, and there's a good reason for it But you can light the lamp now if you wish What's the reason for the darkness, that is Stay close Be careful not to stray What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandle It's important that you keep going straight And make sure not to stray Ok Creo que me acaban de decir que deja pintar una apagada Y que camine derecho Lo que pasa es que Mi cordura Me quedan cuatro nomás ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, ok O sea, el juego me avisa y después Tiene esa cinemática Ya, ya Ya, entonces no Es más Es más Lento lo que creí Bueno Capaz es ahora que me están contando, ¿no? Hay un temillo, ¿no? Es que mi cordura está por el suelo ¿Ya pasó el tiempo o no? Necesito una luz Urgente Aceite Pero esto también queda poco Uh, gracias ¿Ya nos fui? No, basta No ponen dos más ¿Esto qué es? No O sea, por algún motivo me dijo que tuviera las cosas apagadas Ahora tengo miedo de andar con esto Frendido Y es que me cae comiendo What the fuck Así ¿Esto qué hizo? No, no? No, 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 no Sí, sí hubo. Bueno, yo estoy a tratar de ir un poco más confiada Asumiendo que el juego siempre me va a avisar De la forma que me avisó Está bloqueada al otro lado De que viene un bicho, digamos, ¿no? ¿Aló? Me preguntan millones Si estoy debajo de estas luces, ¿me ven también? ¿O es solo con mi farol? Siempre hay una cosa, no hay terror ¿Que no te gusta? Uy, mira, hay un algo Una bodega O sea, una a comer Sótano Eso Pesa demasiado Ah, chacachamo Chacachamo ahí Ay, me voy a quedar agachada No me cuenta ¿Qué es eso, perro? No, ¿eh? Puedo ver gente torturada Pero animales no, ¿eh? Algo está atascando la polea Eso También funciona Vamos a ver el mouse para todos lados No, es Bajemos Que va lo que puede pasar, ¿no? No ¿Sabes qué? No, ¿eh? Dejar esto acá Trabado Prefiero pasar por allá abajo Te pregunto qué hace Ya sé Me ignora Eso hace Es parquerola ¿Quién se querés hacer? Ya fue el WoW Hay que esperar a que Para la mierda ¿Juegaste al Madison solo? ¿Por qué? ¿Es multiplayer el Madison? Lo tengo para jugar también Es un juego argentino, ¿sabías? Fantasma animalista Archivos del sótano Lo que no sé Es cómo voy a volver a subir, ¿no? Porque yo me tiré Y no hay forma de subir otra vez, creo F F Agua What? No, faltó Después caí que venía por el agua Ok Esto es como jugar al sur Los lava ¿Verdad? ¿Por qué lo escucho y no lo veo? ¿No debería estar viendo como el agua moverse? Bueno, creo que estoy aquí para allá Corriendo Estoy pensando Si me conviene Dar la vuelta así Bueno, ya fue Voy a ir primero para allá Go, 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 go Me revale Ole La música me mata Vamos a saltar a aquel Ah, la mierda La música Creo que me encerré sola, ¿no? ¿Cómo voy a salir ahora? Porque el tipo está ahí Callate ¿Qué le pasa a esto? Tomá la biblia Ah, ¿lo puedo baitear así? Ah, sí, mirá Esperá Que está peloteando Tire todos los libros Acá, acá hay uno Mirá estos huesos ahí Corre, 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 corre No Me pudo saltar ahí Casi me agarré ¿Qué dicen? ¿Llego hasta acá o no? Me caí la coche de mi madre Ya fue, corre hasta la otra Ah, ¿dónde está el jeep? Mierda No puedo Es como que sigo de largo Ahí está Una pared Gracias Está de acá Es como que Apretando el jeep Pasás de largo de la cajita Es como muy chiquitita Ah, pero él estaba por allá Gracias 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 Ay, porque está cerrado Oh, no ¿Y ahora? ¿Se fue? ¿Se podrá abrir esa puerta? Bueno, hay una sola forma de averiguarlo Hace un favor, te metes ahí abajo y sostén la puerta Dale No, no da bola Dios mío, tengo que volver Esta acá ¿De dónde es bueno? ¿Podré cruzar hasta ahí o me acabé muriendo? ¿Qué le pasa a esto? Creo que está ahí Basta Cácil Estuve a la nada misma Se quedó ahí Ay, no sé por dónde tengo que ir Creo que si dejo la luz apagada me va a agarrar Cuántos libros, ¿no? Sí Es muy bueno que lo puedas baitear, digamos Ahí No, puros libros Puros libros ¿Por qué el cuate allá? Me cago ¿Es más rápido que yo o más lento que yo? ¿Ustedes qué dicen? O la misma velocidad Ah, sí, es por tiempo Muy bien Gracias, parca La verdad no encuentro mirado ¡Ay, está ahí! Conchato, abuela No, no puedo subir ahí ¡Ay, ya! ¿Te imaginas que hubiera pasado justo Que se estaba por bajar Y lo dejaba ahí adentro? Toma, come eso ¡Se lo comió! ¡Ah! Ok Ya entendí, ya entendí ¿Aló? Acaba de mover esa caja Al lado mío No, no, eh No Ok, entonces yo le doy esto Y abro esa puerta Supongo ¡Ay, está volviendo! Mentira Mentira, no estaba volviendo ¡Ay, otro! ¿O qué fue eso rojo? Amarillo, digo ¡No! 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 Necesito a los tres, ¿no? Bueno ¿Qué tal si me matas? Y empiezo otra vez Necesito las tres cosas ¿Qué dice? La carne muerta puede estar como extracción Lo sé Pero me tiré uno muy cerquita ¿Dónde estoy? Ah, pero acá hay más ¿Me la puedo guardar en un bolsillo? No funciona así, ¿no? ¿Está acá o no está acá? Ah, se viene Probemos a ver si eso funciona, ¿no? ¡No! Pasé de largo No funciona Me tendría que haber traído Ah, sí, sí, está yendo ¿Qué? Pero si le tiré la carne Hijo de puta Ah, concha de su madre con el shift Algo verte el brazo que te tiré ahí Esta que te parió Qué mala leche que tengo, tío No revivo Acá hay otro ¿O no? Eh, no sé qué está pasando ¿La puerta lo frenó o no? Eh No Está para poder haber guardado Está cerrada con un simple cerrojo ¿Qué? Ah, ahí Está rompiendo la puerta O sea que sí estaba allá Puta madre El momento que necesito Las Las Pistas El juego no te las tiro ¿Qué era antes que pasara todo esto? Y ahora cagué Toma Tira esto en la cabeza Ah, se va Ahora necesitaba ese tipo de pista ¿Entendés? Como No sé Va a romper la puerta Pero sí lo podés dejar encerrado Al otro lado Creo que si apago la luz No sé dónde estoy Espérate, me voy nomás Ah, bueno Es que pensé que mi personaje Tenía que bajar al agua Tiene que esperar que se alejara un poco ¿Está lloviendo? Uy, está lloviendo Uy, esperen que creo que tengo una ventana abierta Ay, mi mouse Help No No puedo tener mouse así Y correr de bichos No sé qué es lo que le agarra Como que Si no agarrara el láser Algo así Corre Corre Te abrió el barril, ¿no? No estoy segura El mouse Se hunde el barril, eh No sé si vieron Me imagino que no puede pasar Ok Sí puede pasar Tire Corre O sea, cerrar la puerta no hace nada Escape Escape Artista del escape Me salió La chimene No vuelvo ahí nunca más Gracias Nos vemos No sé dónde llegué Son tres juegos Este es el primero Ahora sí puedo subirlo otra vez No, tan tanto no Ojalá en siete Es del 2010 el juego, eh Opa Piernas Lo que me dejan tocar las piernas O es el agua lo que estoy tocando O sea, la fuente es así Sí Sí, totalmente normal Tu puente, la verdad que sí A ver, ¿qué hay acá arriba? Estudio Habitación de los invitados Hora de dormir Hora de dormir Se cuidan Abrazos Que descanse, Robert Gracias por los bits Y por pasar Ahora para adentro Yo necesito los carteles, eh Tiene un puje Porque no tengo idea ¿A todo esto es donde tengo que ir? Después de todo el quilombo que se armó No me dijeron más nada, ¿no? Voy a empezar por el almacén Como que estoy tratando de recordar quién era ¿No podemos volver a la música, chill? ¿No? 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 Apenas Se guardó Nos van a matar ¿Esto se puede abrir? Bueno Vamos a ver acá qué pasa Voy a aprender esto ¿Cómo pasa? ¿Dónde estuve? Sí, ya sé Si por eso estoy acá Pero apagué la antorcha De la cosa Porque Porque Se me da hasta el aceite ¿En qué momento te asustaste, Mata? ¿En el agua? Lo del agua está bastante feo Equipo Ay, no Está lleno de puertas No sé para dónde ir Ah, bueno, eso no se abre Listo Me arreglaron el problema Lo bueno es que se vaya guardando solo Que pueden morir en paz Repuesto de maquinaria Estoy en la luz ¿Qué decís, juego? Pero la puta madre Había una velita en el piso No contaba como luz Parece que no, ¿no? Jugaste solo 3-4 horas Yo no llevo tanto, güey Creo No, no, no No, no, no No, no puedo prender eso Yo estaba re confiada que sí Se supone que con la luz también me encuentran No O sea, también te encuentras y te baja mucho la cordura Como que no podés pelotudiar con cortar la luz Creo que necesito administrar mejor mi luz Están complicados ¿Quién llora? Tengo 10 cosas para prender a luz Me quedan 2 de aceite Si están volando ¿Qué pasa, Micho? Eh, llora Ah, ya, tobraste por el polo ¿Cómo estás? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? Tengo dos cubas grandes en la habitación de al lado para los ingredientes ¿Te ha visto? Acá no podés pelearte con nada Esta es la habitación de al lado ¿Quién llora? No, aceite me gustaría encontrar Es más cómodo andar con la lámpara esta Acá Ah, gracias Pensé que esta era la habitación de al lado Me parece que no ¿Está en 12? ¿Está en 12? La válvula está oxidada Poca cola Ningún problema ¿No? Poca cola Que se arregla todo WD-40 ¿Algún otra marca que quieras mencionar? Para seguir haciendo chivo ¿Alguien? ¿No? Una pieza de un taladro Moni Permiso Pieza de un taladro roto Pieza de un taladro roto ¿Así? ¿No? No puede ensamblar taladro aún Tienes que encontrar todas las piezas primeras ¿Qué es lo que tengo entonces? No O sea, me falta algo más Puta madre Eh Quisiera, ¿no? Tener que gastar tanta Lámpara Puede ser Puede ser Ya estuve acá, ¿no? Ya estuve en todos lados Me tengo que ir ¿Esto me va a decir lo mismo? ¿Qué llora? ¿Qué llora? El sonido del juego está muy bueno No sé quién llora Pero no para Ah, ya estuve acá abajo Eh ¿Dónde tú quieres entonces? Estoy tratando de seguir a la que llora Pero no la encuentro La llorona Ya estuve ahí adentro De hecho, cuando estaba ahí adentro Pasó el bicho Igual viste que este juego es medio raro De la nada se habilitan cosas Ah, no, claro Toco volver Ya quedé un montón de puertas del otro lado Entonces tengo que armar ese taladro Y no sé para qué Por ahora Y ahí abajo En el almacén Tenemos Llave Oxidad Que no podemos mover Cuando yo llegué Se abrió esa puerta, ¿no? Estoy yendo por cualquier lado Pero para la puerta No, porque está mal ansiedad Vale A ver qué clase de invitados Tenemos acá, Micha Micha, no te bañes En público Ok Desapareció mi diario Uy, otra vez La cosa que rompió De cenizas Un corejito Una vela Ay, hasta ahí te vamos, carajo Sí, ya se va Ya para irse a dormir Tal cual Más vida Ok Está cerrada la ventana No me vientan 2 de julio Expedición Después de buscar Por días Se encuentran el campo Abandonado Sin ningún trato De Herbert O sus hombres Ok Ok Se murieron todo lo de la expedición Va Desaparecieron La cerradura La cerradura está rota Parece que era el taladero Una palanca No, no Esto se con la palanca Primero vamos a inspeccionar acá 3 de julio 1839 Hoy Hoy Pinché Las cosas de Herbert En la casa de la costumbre Pinché La trova De documentos Que se llevó Y encontré Un log Detail La expedición La naturaleza De este texto Rangía De 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 las páginas, tratando de descubrir lo que podría haber sucedido. 17 de mayo, el día en que me quedé dentro de la almohada, Herbert dryamente dice, Recovered Daniel after una hora de entrapamiento. Esto me confuso muy grande. Estaba suffocando en minutos. ¿Cómo podía haber durado una hora? Me continué a leer el texto peculiar. Herbert dice su factura sin juicio o pasión, pero de repente me podía leer frustración en su texto. He pushedó sus menes a investigar el underground tomb, un esfuerzo que parecía que ha distraído la mindsa de sus menes. Madness spreadó en los ranks, y Herbert tenía que tomar un externo de medidas para continuar. He finalmente visitó el chamber himself, donde se retrievesó el orb a la superficie. Su account confuses me greatly. Si él tiene el orb, ¿qué son esos piezas en mi sala de pintura? A la verga. ¿Qué mierda es ese orbe? Estaba buscando ese orbe, rompiéndolo. Fueron totalmente malditos por culpa de esto. No puedo creer que todo tiene física. Hasta ahora me ha tocado tener que esconderme en un ropero. Lo pensé. Bien. Bien. Podés prender también los hogares con... Por acá vuelvo, ¿no? Sí. A ver si puedo abrir esta puerta con una palanca. Ustedes pueden pisar esos bichos. Vení. No puedo. No puedo plantarlo, ¿no? Están ahí para molestar. Ah, bueno. Más fuerte. Se rompe la palanca, ¿no? ¿Cómo se va a doblar así la palanca, no? ¿Me querés ayudar? ¿No? Entonces callate. Bueno, no sé. O sea, la palanca está acá. La puedo agarrar y todo, pero... La llave. ¿Dónde? Estoy tratando. Querías entrar al ropero, me dijo el juego. Toma. Había que saltar para subir un escalón diminuto. No me muevo. No me muevo. Me voy. Creo. No puedo salir ahora. ¿Hola? ¿Quién quiere ir al ropero? Voy a ir. Voy a ir. El 4 de julio, 1839. ¡Está terminado! El árbol se reunió. Estaba se despertado por un sueño exámenoso. Focando, llorando, me retiré de la sala de pintura con una copa de té. Las piezas de relic se sienten alrededor de la mesa mientras las dejé. Pero de alguna manera, sabía cómo se iba a ser. Llegué la taza, que preparé para arreglar las piezas juntos, y, sin duda, los he reunido, produciendo el árbol que me recuerdo tan claramente. El árbol se demostró innecesario. Fue aburrido de los piezas de reunión como se sienten en su propio, sin adhesivo. La relicción antiguo se resta en mi mesa. Es una superficie immaculada y una forma perfecta. Podría haber sido moldado por una fábrica. Esto es todo demasiado extraño. No sé. No sé.